Hola, hola, bienvenidos a Encuentros con Chirino. Hoy estamos visitando el matadero de Madrid, antiguo matadero, que por hoy se llama así. Por hoy es un centro cultural, se hacen varias actividades culturales, y es una maravilla, una historia en cultura. Este es el Palacio de Cristal, y bueno, todo el centro es para actividades culturales, una maravilla. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Vas a la patria de la foto? Y ahora le vamos a estar mostrando todo, ¿sí? Un sitio muy lindo. ¡Voy! 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 a las 5 y 10 ahora de la tarde aquí Madrid vamos a entrar al matadero antiguo matadero ahora es un centro cultural donde mi esposa y la niña es muy bueno aprovechar y llevar la niña y que disfrute un poco de esta diversión y que disfrute un poco de esta diversión este es el escenario plaza de Madrid donde hay varias actividades desde el 23 de diciembre hasta el 3 de enero aquí está la casa del lector aquí está la casa del lector puedes venir a sentarte a leer libros hay infinidades hay infinitos en el libro para todo tipo de edades y bueno como les comentaba este es el centro internacional para la investigación el desarrollo y la innovación de la la lectura la casa del lector una maravilla una auténtica maravilla aquellos que sean amantes de la lectura y pero que suena la lectura puede llegar al Señor oen que suena oen que suena Este es el escenario. Están todos los artistas de la noche cuando se hacen los conciertos. Esta es la plaza. Muy organizado todo. Aquí vienen comidas. Para mí es temprano, muy temprano, son las 5. ¡Suscríbete al canal! Este es el abuelito de Navidad. De noche una auténtica maravilla. Y se encienden las luces. Los niños andan pedales en la bicicleta. Se encienden las luces. Y cambia todo. El sitio es muy tranquilo. Muy espectacular. Señor, aquí no acabo de ver bronca. Aquí no acabo de verlo. Aquí todo es muy tranquilo. Aquí no acabo de verlo. Aquí no acabo de verlo. Ahora han puesto este combate de patinaje aquí. En Navidad. Una maravilla. Aquí no, las pu Rociesa su mamá. Aquí no hay. Aquí también son 3, 2, 3, 4. Aquí está mi nada. Esta es mi nada. Aquí está mi nada. Aquí no hay un drink. Aquí está mi nada. Aquí está mi לא. Aquí está mi nada. ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Bonito! Aquí es donde dan los conciertos por la noche, ¿ve? ¿Viste cómo bonito? ¿Viste? Todo bonito todo, ¿ve? Y estamos celebrando el reencuentro. ¿Listo? ¿El encuentro? ¿El encuentro? Vamos celebrando el reencuentro de las familias. Después de dos años pandemia, que todavía existe, y ahí. Pero ya va cesando los casos. Y la vacuna, que nos ha mejorado todo. ¡F daño! Hola, ¿cómo estás? Pero bueno, en este sitio Aquí vamos a montar la niña aquí Tengo unos caballitos de la solución Y de acá está la pasajera Ahí está Ahí está A ver, tengo que ver la pasajera Voy a grabar Y de acá está Y que se haga realidad Así que un abrazo bien grande Bendiciones para todos Amén